La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros, el pastor José Luis Canales. El libro, hermano del profeta Jeremías, capítulo 31. Vamos a estarle dando lectura al versículo 29 y 30. Leemos la palabra del Señor, honrando al nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. En aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Cada quien entregará cuenta a Dios de sus actos. Aleluya. Bendecimos al Señor. Cuando, hermano, se ha escrito y se ha hablado mucho al respecto de dar cuentas. Gloria al Señor. Por lo general, hermano, a nadie le gusta el tema o la acción de un día rendir cuentas. Todos los seres humanos deseamos ser absolutos. Amén. De que nadie nos gobierne. De no tener que entregarle parte a nadie. Quisiéramos mandarnos nosotros solos. Quisiésemos ser personas, hermano, absoluta. Para no tener que, amén, llegar el momento incómodo de rendirle cuenta a alguien por algo que se nos dijo. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, a nadie le gusta esto, hermano, causa tensión. El hecho de dar cuenta, hermano, causa temor, causa incertidumbre, pero esto es inevitable. Alabado sea el Señor. Esta molestia, hermano, esta preocupación, la vive, hermano, todo ser humano que vive sobre la faz de la tierra. Aleluya. Y, hermano, la vivimos aún desde temprana edad. Cuando nosotros somos sujetos a nuestros padres, creo, hermano, que el momento más difícil de nuestra niñez era siempre eso, hermano. El momento de rendir cuentas a nuestros padres. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, pero cuando éramos niños, aleluya, lo difícil que era para nosotros rendir cuenta a nuestros padres, porque a lo mejor, hermano, la forma de rendir cuenta no era una forma normal o común. A veces teníamos que dar cuenta a nuestros padres de rodillas. Gloria al Señor. Algunos daban, hermano, cuenta a sus padres de rodillas con una piedra en la cabeza. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. A otros, hermano, se le tendía un poco de arena, un poco de granos de maíz o de maicillo. Gloria a Cristo. Y allí estaba, hermano, allí de rodillas. Amén. Porque el Padre quería que ese muchacho diera cuenta de algo que se le había mandado a hacer y que nunca lo hizo. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, a un predicador se le preguntó cuál es el mayor miedo o el mayor temor de tu vida. Aleluya. Se le preguntó a un predicador, a un hombre, amén, que se cree que es salvo por la fe. A un hombre, hermano, que se cree que va a tener corona por las almas que haya ganado para el Señor. Pero este predicador, hermano, responde a la pregunta y dijo, aleluya, gloria al Señor. Él respondió y dijo, mi mayor temor es el de un día estar de pie ante la presencia de Dios y poder rendirle cuentas cara a cara a Él. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos el Antiguo Testamento, cuando nosotros, hermano, estudiamos la palabra del Señor, encontramos a un pueblo que estaba cautivo en un país llamado Egipto. Gloria al Señor. Un pueblo, hermano, que era hijo de promesas. Un pueblo, hermano, que había salido de los lomos de Abraham. Gloria al Señor. Un pueblo, hermano, que por herencia le tocaban las bendiciones del cielo. Aleluya. Le tocaba, hermano, por herencia. Aleluya. Todo lo que pisara en la planta de los pies sería de ellos, porque había promesa dada a sus padres. Gloria al Señor. Pero cuando encontramos nosotros en las escrituras al pueblo, hermano, hebreo, encontramos que vivían esclavos en la tierra de Egipto, bajo el yugo o la esclavitud del faraón. Ellos estaban oprimidos. Gloria al nombre del Señor. Bajo el pesado yugo del faraón. Estaban, hermano, gloria al Señor. Amén. No eran nada, no tenían nada, no tenían herencia, no tenían ley. Vivían, aleluya, a merced de lo que el enemigo, aleluya, se le antojara, porque no había nada, gloria al Señor, que los protegiera en ese tiempo. Aleluya. Pero leemos que Dios se acordó de ellos y dice la escritura que les envió un libertador, aleluya, un libertador para que los sacara de ese país, de ese estado de esclavitud, para que los sacara con mano poderosa. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, por mano, aleluya, de un hombre llamado Moisés, pero luego, aleluya, que Dios permite sacarlos con mano poderosa a ese pueblo que un día estuvo esclavo, sin Dios, sin nada, sin esperanza. Ahora que ellos salen de la tierra de Egipto, ahora se convierten en un pueblo diferente. Ahora no es un pueblo común y corriente, ahora son el pueblo de Dios. Aleluya. Entonces, al ser pueblo de Dios, ahora, hermano, vivían bajo la ley de Dios, vivían bajo las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, los cuales conocemos nosotros como la ley mosaica, o sea, la ley de Dios dada por mano de Moisés, por medio de Moisés. Y esta ley, hermano, fue escrita en tablas, amén. Esta ley fue escrita no por dedo de hombre, fue escrita por el dedo de Dios. Aleluya. Hermano, encontramos que la ley era una manera, gloria al Señor, la ley era, hermano, de una manera buena, pero de otra manera, hermano, era mala, era buena para el que decidía obedecerla y guardarla y ponerla por obra. Gloria al Señor, gloria al Señor, el apóstol Pablo dice, hermano, que la ley es buena, gloria al Señor, y la ley no fue dada para lo bueno, fue dada para el que hace lo malo. Dice Pablo, tienes temor que la ley te castigue, pues haz el bien y no tendrás de nada que dar cuenta, solamente haz lo bueno y tendrás alabanza de lo bueno que tú y yo hagamos. Gloria al Señor, hermano, pero por qué digo que era buena y mala a la vez, era buena para los que la obedecían, pero al que no la ponía por práctica era tremendamente mala. De tal manera, hermano, que el ser humano vivía de acuerdo, gloria a Dios, por lo que la ley decía, el que obedecía la ley, los mandamientos de Dios, él vivía para, aleluya, en obediencia, vivía, las bendiciones de Dios estaban allí, era bendito en la casa, era bendito en la ciudad, era bendito al salir, era bendito al entrar, aleluya, bendito, hermano, era el vientre de todo lo que él tenía. Pero el que desobedecía, pero el que desobedecía la palabra del Señor, la maldición de Dios venía sobre él, gloria al nombre del Señor. De manera que el hombre vivía o moría de acuerdo a lo que la ley decía. La ley, hermano, tenía una rigurosa forma de castigar al que infringía la ley. Había ley, había ley para todo, había ley, hermano, para el blasfemo, había una ley, hermano, para el adúltero, había ley para el hechicero, había ley, hermano, para el sodomita, había ley para el homicida, para todo, amén. Había una ley establecida, que el que practicaba tales cosas, la sentencia, aleluya, de la ley, le caía encima. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche, aleluya, Cristo vive. Pero, hermano, lo más fuerte de la ley, leyendo las escrituras, amén, era, hermano, que el pecado de los padres. Prestió oído a esto, lo más duro de la ley no era, hermano, tanto el peso, aleluya, porque el que la obedecía no tenía temor de que la ley lo castigara, pues él estaba en obediencia a la ley de Dios. Pero la ley, hermano, gloria al Señor, era, hermano, gloria a Cristo, lo más fuerte de la ley era, que el pecado de los padres, aleluya, lo cargaban los hijos. Alabado sea el Señor, aunque ellos no fueran los culpables, aunque ellos no tuvieran culpabilidad, Pero la ley establecía que también ellos debían pagar por los pecados de sus padres. Gloria al nombre del Señor. Encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 5, una escritura, hermano, que muchos la mencionamos. Éxodo capítulo 20, versículo 5, nos enseña, aleluya, lo que era la ley, gloria al Señor. Dice la palabra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gloria al Señor. Es decir, hermano, que aunque el viejo pecara, gloria a Dios con conocimiento de la ley. Amén, gloria al Cristo de la gloria. Ese hijo, aleluya, esa descendencia que venía de él y la descendencia que vendría de sus hijos. Es decir, la segunda, tercera y cuarta generación cargaban con la maldición del pecado de los padres. Gloria al Señor. Amén, hermano, no había otra opción. Si era descendiente de esa familia, si llevaba la sangre de ese padre adúltero, si llevaba la sangre de ese padre hechicero, si llevaba la sangre de ese padre homicida. Gloria al Señor. Usted que venía naciendo, aleluya, esa sentencia de maldición le caía a usted. Alabado sea el Señor. Aleluya. Estoy hablando, hermano, la ley. Estoy hablando la sentencia para el que desobedecía los mandamientos del Señor. Aleluya. Leemos detenidamente en el libro de números. Gloria al Señor. En el capítulo 14, verso 18. Aleluya. Dice el escritor ahí. Gloria al Señor. Jehová dice. Tardo para la ira y grande en misericordia. Que perdona la iniquidad y rebelión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que dice. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos, los terceros y hasta los cuartos. Gloria al Señor. No está visitando, hermano, aleluya, por individual. No. La mancha del pecado de ese padre de familia. Causaba la destrucción de todas estas generaciones. Tercera y cuarta generación. Alcanzaban el pecado que cometían los padres. Alabado sea el nombre de Cristo. En el versículo 33 del mismo capítulo 18. Perdón, 14. Verso 33. Leamos. Dice. Y vuestros hijos. Andarán pastoreando en el desierto. Cuarenta. ¿Qué dice? Cuarenta años. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Alabado sea Cristo para siempre. ¿Y qué dice? Y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconociste la tierra. Llevaré vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Gloria al Señor. Hermano, lo que la ley describía era, hermano, gloria a Dios, completa obediencia a Dios. Aleluya. El hombre, hermano, tenía que ser obediente a la palabra del Señor. Porque la desobediencia es pecado ante los ojos del Señor. Y dice la palabra que él no tendría por inocente al que era culpable. Amén. Por eso, hermano, Dios escribió con su propio dedo la forma de conducirse para el pueblo de Israel. Para que el pueblo nunca le diera la espalda a Dios. Aleluya. Aleluya. Hermano, gloria a Cristo para siempre. El pueblo tenía que andar derecho. El pueblo tenía que andar erguido buscando la voluntad de Dios. Porque la sentencia, hermano, abarcaba su descendencia. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, esto de la ley no solamente se escribió. No solamente, hermano, se llevaba a la, aleluya, por escrito. La ley del Señor se llevaba a práctica. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor nos enseña que estas leyes eran aplicadas a todo aquel que infringía la ley del Señor. Encontramos nosotros, hermano, allá, aleluya, en el libro, alabado sea el Señor de Josué, en el capítulo 7. Gloria al Señor. Encontramos, hermano, aleluya, esta práctica de que la ley era, hermano, cargada sobre aquel que infringía la ley del Señor. En el versículo, en el capítulo 7, verso 20 y 21, encontramos, hermano, que Acán había robado el manto babilónico. Acán se había robado el lingote de oro y el dinero que el Señor había dicho que era anatema. En los versículos 20 y 21, me sorprende que Acán se ve, hermano, desenmascarado por el pecado. Y Acán dice, yo he pecado, gloria al Señor. Acán reconoce su pecado. Él dice, yo he robado, yo he escondido, yo he pecado, aleluya. Y por causa mía, el pueblo ha estado turbado, yo pequé, dice Acán. Pero como la ley no demandaba, solamente, hermano, pedir perdón, aleluya. El que ayer lo mataba, ayer lo debería de morir. Pero cuando nosotros leemos, alabado sea el Señor, los versículos que siguen, hermano, aleluya. Por ejemplo, el versículo 23 y el versículo 26, dice la palabra. Y tomándolo de en medio de la tienda, dice la escritura, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. Y lo pusieron delante de Jehová. Versículo 23, dice, alabado 24, dice la palabra del Señor. Hermano, gloria a Cristo, verso 24, aleluya. Cristo vive para siempre. Entonces Josué y todo Israel con él, que dice, tomaron a Acán, hijo de cera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asno, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Aleluya. Versículo siguiente, dice la palabra. Y le dijo, Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Verso 26, dice. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto, aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Acán había pecado, ¿verdad que sí? Él había reconocido su maldad. Él sabía que por causa de él Israel no avanzaba. Él sabía, hermano, que él había robado. Aleluya. Pero la ley establecía que la maldad del Padre alcanzaría, aleluya, la segunda y tercera y cuarta generación de los que hacían mal contra el Señor. Aleluya. Hermano, vemos allá en la venganza de los gabaonitas. Todos hemos estudiado segunda de Samuel capítulo 21. Donde la palabra habla, hermano, de la venganza de los gabaonitas a los cuales Saúl quiso exterminar. O sea, hermano, gloria al Señor. Los hijos, aleluya de, aleluya, gloria al Señor. Amén. Los gabaonitas habían querido, hermano, había Saúl querido exterminarlos. Y dice la palabra del Señor que por causa de esa maldad de Saúl, el Señor envió hambre sobre todo Israel. Aleluya. Cuando David, hermano, encuentra que hay hambre en Israel, David comienza a buscar dónde estaba el problema. David decía, ¿por qué hay hambre en Israel? ¿Por qué nos ha visitado el hambre en Israel? Es que Saúl había hecho daño. Saúl había quebrantado la palabra. Saúl, hermano, había hecho cosa, aleluya, bastante cruel contra aquel pueblo que había alcanzado la bendición, aleluya, de Josué. Allá cuando llegaron disfrazados ante él. Aleluya. Pero, hermano, aquí encontramos nosotros que ellos buscaban venganza. Los gabaonitas buscaban venganza. Saúl le dice, ¿qué quieren que les demos? Ellos decían, yo no quiero oro y nosotros no queremos plata, nosotros no queremos nada de pertenencia de ustedes. Algo sí queremos. Gloria al Señor. Queremos justicia por lo que se nos ha hecho. El que había mandado a matar a los gabaonitas era el rey Saúl en su soberbia. Era Saúl, hermano, en su altivez, en su orgullo. Pero los gabaonitas dicen ahora, nosotros no queremos oro ni plata del pueblo de Israel porque Israel no tiene la culpa. Los que tienen la culpa son la casa de Saúl. Por lo tanto, nosotros queremos siete hijos de Saúl. Quiero que se nos den siete hijos de Saúl. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que, aleluya, en el capítulo 21. Gloria al Señor. Aleluya. De primera, de segunda de Samuel. En el capítulo 21, versos 5 y 6. Dice la palabra que ellos pidieron siete hijos de Saúl. Y dice la palabra que David le dio los siete hijos de Saúl. Y dice que los ahorcaron en presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, el periodo de la ley establecía de una manera cruel. Aleluya. Que el pecado fuese castigado. Aleluya. De la raíz. Gloria al Señor. El Señor, hermano, aleluya, no permitía el pecado en ellos. El pecado habría que ser exterminado. Habría que acabar con toda la familia. Alabado sea el Señor. Pero yo quiero hablarle en esta hora. Aleluya. De lo que el Señor me ha dado para hablarle a usted en esta noche. Amén. Debemos de darle gloria y honra al Señor. Amén. Que ya nosotros no tenemos la ley en piedras, en tabla. La palabra del Señor ha llegado. Aleluya. A tocar nuestros corazones. Y la palabra del Señor la tenemos ahora plasmada. En nuestros corazones. Gloria al Señor. Encontramos, hermano, que todos estos, todo esto dependía. La vida y la muerte de toda la familia dependía de quién. De los padres. Entonces, aleluya, no importando qué hermoso fuese el niño. Si el padre era, aleluya, infracción, infringía la ley. Aunque fuese bonito, debía de morir. Gloria al Señor. Podría, hermano, gloria al Señor. Amén. Levantarse una generación. Pero jamás se podía levantar una generación bendecida. Porque había una marca. Había una sentencia por culpa de ese padre. La maldición abarcaba hasta la tercera y la cuarta generación. No había esperanza de sobresalir. No había forma de ser bendecido. No había forma de levantar la cabeza en alto. Amén. Porque venía la marca, la marca, la sentencia del pecado. La llevaban, gloria al Señor. De forma que no podían avanzar. Nacías con la sentencia del pecado. Aunque usted no lo hubiese cometido. Por causa de sus padres, el pecado caía sobre, sobre la persona. Hermano, hermano, ellos, amén, vivían o morían por la acción de sus padres. Pero quienes conocían a Dios. Aleluya. Quienes eran, hermano, los que conocían a Dios. Israel conoció a Dios. Los hebreos tenían a Dios trato directamente, individualmente con ellos. Alabado sea el Señor. Si, ellos miraban la columna de nube. Ellos miraban la columna de fuego en el desierto. Ellos vieron el mar abrirse. Ellos vieron los muros de Jericó caerse. Ellos vieron el Jordán dividirse. Ellos vieron a los enemigos caer derrotados delante de sus ojos. Pero había algo que Israel nunca experimentó. Es sentir a Dios en el corazón. Sentir ese trato directo con el Señor. Señor, aleluya. Sentirte pecador ante la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Ellos no tenían la experiencia de la redención. Aleluya. Porque ellos se acercaban a Dios mediante hombres. ¿Por qué morían, hermano? ¿Por qué morían, gloria a Dios, inocentes? Por los pecados de los otros. Porque era lo que la ley establecía. Hermano, los israelitas. Amén. No conocieron a Dios. La iglesia cristiana pentecostés Camino de Santidad. Movimiento Misionero Mundial presentó su programa Camino de Santidad. Si necesitas oración, puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468, 713-884-5468 o visitarnos a nuestra página en la internet www.mmhustontexas.org. Te invitamos a nuestros servicios, miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingos, 2 de la tarde, Escuela Dominical y 3 de la tarde, Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad, 11751 Wilkers Drive, Houston, Texas, 77099. Gracias por su fiel sintonía y será hasta la próxima. ¡Que Dios les bendiga! Gracias por ver el video.